Es momento de hablar con Roxana Cuevas, coordinadora de diseño conceptual del INDEC, para hablar de algunos temas. Sí, hablemos de números, de números, pero números divertidos, ¿eh? Porque, a ver, Tierra del Fuego, lo primero que se me ocurre es que vive poca gente y, en general, hombres, ¿no? Se debe dar una situación distinta al resto del país. Felizmente sí, Ángela. Te traigo una provincia en donde podemos decir que hay más varones que mujeres. Acá está. La población total de Tierra del Fuego es de 127.205 habitantes. Tenemos 61.950 mujeres contra 65.255 hombres. Esto nos da un índice de masculinidad de 105 varones por cada 100 mujeres. Hay más varones que mujeres. Encontramos la provincia que buscábamos. ¿Es la única? Y también, no, no, tenemos otras provincias. En general, las provincias del sur tienen este comportamiento y tiene que ver con la actividad productiva, digamos, de la provincia. Así que, atención, señorita, ya saben, es un poco austral, pero se puede ir. Se puede, sí, hay muchos hombres. Sí, y también un dato que acompaña al hecho de que sean más varones que mujeres es que, en términos generales, estamos hablando de promedio, el promedio de los hombres de los departamentos tanto de Ushuaia, fundamentalmente en el Río Grande y en lo que es la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur, es entre 25 y 45, 50 años, no más. Este es otro dato interesante. Se dice con una sonrisa, Rocha. No, lo digo, estábamos hablando de decirlo a los datos en términos divertidos. A mí me va de merecer, digamos. Pero bueno, tiene que ver con la actividad intensamente productiva que tiene Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la segunda provincia de la Argentina que, bueno, le disputa a la Ciudad de Buenos Aires el Producto Bruto Geográfico, es decir, una de las zonas más ricas junto a Santa Cruz. Tiene una industria tecnológica, es el polo tecnológico más fuerte que tiene nuestro país. Recuerden que en Tierra del Fuego, fundamentalmente en el departamento de Río Grande, tenemos todo lo que es el armado de nuestras computadoras, de los teléfonos celulares, de los monitores, de televisiones y computación. Tenemos todo lo que son aires acondicionados, es decir, todo lo que es la industria fabril del electrodoméstico. También es fuerte el turismo en Tierra del Fuego. Pero tiene que el 60% de la actividad turística en términos de ingresos se lo llevan la Antártida Argentina, digamos. Y el 40% restante se reparte en lo que es el turismo dentro de la provincia. Y en la Antártida, ¿cómo es la composición de población? ¿Hay familias o hay solo hombres? Sí, sí, hay familias. En la Antártida Argentina tenemos 190 personas. Entre las 190 personas hay 29 mujeres. Hay 14 niños, 7 varones, 7 mujeres. ¿Tienen escuela? Tienen escuela, tienen una escuela primaria y en este censo el INDEC ha relevado a la población de la Antártida parte con cuestionario de lo que son viviendas colectivas y parte con cuestionario de lo que son viviendas particulares, justamente porque tenemos familias en la Antártida haciendo patria, haciendo soberanía, digamos. Y tenemos una escuela en donde van estos niños que viven con sus familias, que en general es población que se dedica a lo que es la investigación marítima, y es una investigación, digamos, dedicada a lo que es la Antártida Argentina. Bien, para cerrar, hay un dato que salió a la luz esta semana. Claro, somos 7 mil millones, no en Argentina, por suerte, sino en el mundo. Llegamos a esa cifra récord. Llegamos a esa cifra récord. El bebé número 7 mil millones nació en Filipinas en el día de ayer. Se lo disputaba también Rusia, creo que era otro país que decía que había nacido en Rusia el bebé número 7 mil. Esto, bueno, nada, nos da alegría porque en términos de lo que veníamos hablando, este comportamiento demográfico que es que va descendiendo la natalidad en el mundo, es decir, cada vez menos nacimientos y cada vez menos poblaciones que van a cubrir los puestos laborales, es decir, la población en edad de trabajar. Pero bueno, bienvenido a la llegada de la bebé, que además es una mujer, una mujer la número 7 mil millones. Bueno, lo celebramos también acá, en vivo en Argentina.